Hola a todos y bienvenidos al canal como le hago. Ahora les traigo este consejo sobre como hacer un organizador para los controles, libros, laptop, tableta e incluso el teléfono para tenerlo en su cama, algún sofá o hasta para una siña. Es super fácil de hacer y sobre todo con materiales que ya tenemos en casa o que son muy baratos de conseguir que siempre es el principal objetivo del canal. Así que sin más que agregar veamos que es lo que necesitaremos para hacerlo. Vamos a necesitar una tela de más o menos un metro de ancho por un metro de largo o un poco más y del color y textura que ustedes quieran, unas tijeras para cortarla, una cinta métrica, un lápiz plumón o pluma, una regla, en este caso una madera de MDF de unos 3 o 6 milímetros de espesor pero puede ser un cartón grueso si así lo quieren, una caladora si es que no pidieron sus maderas cortadas con anterioridad, nuestra siempre confiable pistola de silicón y por último un poco de pegamento o cola blanca. Ahora veamos como hacerlo. Lo primero que vamos a hacer es tomar nuestra tabla y la vamos a medir a 25 centímetros de ancho ya que más o menos una revista mide 30 centímetros, así que de esta manera sobresaldrá y será más fácil meterla y sacarla del organizador. Ya que hayamos marcado de manera vertical marcamos a 30 centímetros de manera horizontal pero ustedes pueden hacerlo más ancho y alto si así lo quieran. Ya que lo hayan hecho ahora delineen con su regla y un lápiz para que así les quede más o menos de la siguiente forma. Solo marqué una ya que utilizaré la que corté como referencia para las otras dos que vamos a necesitar. Así que vayamos a cortarlas. Como siempre se los menciono cada vez que vayan a cortar lo que sea sujétenlo muy bien con alguna agarradera o que alguien les ayude a sostenerlo para evitar cualquier tipo de accidente. Ya que lo tengan fijo comiencen a cortar con su sierra justo en las marcas que hicimos, tanto de manera horizontal como vertical. Ya que lo hayan hecho ahora y tal como se los mencioné, tomen esa que acaban de cortar y tómenla de referencia para marcar la siguiente y quede exactamente a la misma medida. Ahora vuelvan a sujetarla y cortarla con su sierra tal como se ve en el video. Después repitan una vez más el proceso para marcar la tercera que necesitamos y quede del mismo alto y ancho, para que al final tengan las tres maderas tal y como se ven en el video. Ahora y de manera opcional tomen un poco de lija y pásenle a los bordes de todas las maderas para quitarles todas las imperfecciones, pero más que nada para redondearlos y dejarlos lisos al tacto. Ya que lo hayan hecho se debería de ver más o menos así. Ya los bordes lisos y listos para el siguiente paso. Ahora tomen su tela y estírenla sobre una superficie plana, en este caso mi mesa, y pongan dos de sus maderas con una separación como de dos centímetros entre ellas. Aquí podrían poner de una vez las tres pero con el largo de mi tela no alcanzaba, pero en un momento les mostraré que es lo que haremos. Después tomen un plumón, pluma o tiza para tela y marquen sobre su tela tomando de referencia las orillas de su madera, dejando un espacio como de tres centímetros para que podamos pegarla sin problemas. Cabe mencionar que tenemos que cubrirlas, así que hay que marcar de largo el doble más los tres centímetros extras que dejamos para que puedan cubrir las dos maderas. Ya que hayan marcado y delineado a la medida que lo necesitan, tomen sus tijeras y recorten sobre la línea que acaban de poner. De preferencia háganlo con unas tijeras para cortar tela, aunque con unas que tengan bien afiladas será más que suficiente. Ya que lo hayan acabado de cortar, deberían de tener su tela del ancho y largo que lo necesitan tal como se aprecia en pantalla. Ya a la medida, ahora vuelvan a estirar su tela y acomoden sus maderas tal y como lo hicimos al principio, con la separación de los dos centímetros pero teniendo en cuenta que las vamos a cubrir con la tela sobrante o extra que tenemos. Ya que lo hayan hecho, ahora tomen su pegamento y pónganselo sobre las maderas tal y como lo hago yo aquí. Después esparzanlo lo mejor que puedan con su dedo o alguna espátula o brocha y hagan lo mismo con la otra madera tal y como se muestra en el video. Ya que lo tengan bien distribuido en sus dos maderas, ahora volteenlas y pénganlas a la tela y presionen lo mejor posible y jalen la tela de ser necesario para que no queden arrugas en ella. Ya que hayan pegado a las dos, ahora vamos a volver a poner pegamento pero en este lado de la madera, haciendo exactamente lo mismo que con las otras. Es decir, verter el pegamento y después esparcirlo con sus dedos o con alguna otra cosa que tengan a la mano, aquí también le vamos a poner a la tela en el espacio que dejamos de los dos centímetros y así se peguen ese pedazo también a sí misma. Ya que le hayan puesto el suficiente, ahora doblen su tela y pónganla justo encima, tratando de acomodar esta lo mejor posible y jalándola para que quede sin arrugas o las menos que se pueda. Y para que les quede aún mejor, ayúdense de una regla o espátula y pásenle a toda esta para tratar de aplanar y estirar lo mejor que se pueda. Así ya que lo hayan hecho, solo déjenlo reposar por unos 20 minutos o media hora cuando menos. Mientras se seca estiren el otro pedazo de tela que tengan y pongan encima la otra madera que necesitamos. Y van a hacer lo mismo que con la anterior, van a delinear tomando como referencia el contorno de esta y dejando un espacio de 3 centímetros a los lados, para poder pegarla bien. Al igual que con la otra, márquenla a lo largo que la necesitan para cubrirla por completo, más los 3 centímetros que necesitamos extras. Ya que lo hayan hecho, ahora tomen sus tijeras y recorten su tela, tal y como se ve en pantalla. Así ya que la terminen de cortar, se debería de ver más o menos de esta forma. Ahora, y también como la anterior, pongan su tabla y acomodenla lo más centrada posible de manera horizontal y pegada a la orilla de manera vertical. Ahora abiertan pegamento sobre su madera para después esparcirlo lo mejor que puedan con su dedo o una brocha de ser posible. Ya hecho eso, volteen su tabla y peguenla justo encima de la tela tal como se los muestro aquí. Ahora abiertan un poco más del pegamento en esta parte de la madera e igual que con la otra, esparzan los lo mejor posible. De esta manera ya podrán doblar su tela y pegarla sobre esta. Traten de jalarla y ajustarla lo mejor posible y de ser necesario ayúdense de una regla para que les quede mejor. Ahora, y tal como lo hicimos con la anterior, déjenlo reposar hasta que se seque o peguen lo mejor posible. Mientras se sigue secando, podemos ir pegando las partes laterales. Para esto vamos a tomar nuestra pistola de silicón previamente caliente y vamos a poner rápidamente a toda la orilla ya que queremos que el silicón siga muy caliente. Ya que lo hayamos puesto, ahora y con mucho cuidado, péguenlo lo mejor posible y ayúdense de la regla para que este se fusione con la tela. Básicamente es pegar pero me gusta decir que se fusiona ya que se mete en el tejido de la misma y hace que la unión sea más fuerte. Sigan haciendo lo mismo en todo el borde de nuestra madera al poner un poco de silicón y después pegarlo y aplanarlo con la ayuda de nuestra regla. Así ya que lo hayan terminado de hacer en todo el contorno de la madera, se debería de ver más o menos de la siguiente forma. Ahora tomen sus tijeras y cortan el excedente de la tela tal y como se muestra en pantalla. Aquí no tiene que quedar exacto o prolijo ya que al final le pasaremos una vez más para dejarlo lo mejor que se pueda. Pero ya que lo hayan hecho les quedará algo así. Que como ven se puede doblar que es lo que queríamos y así nos quede el hueco o la parte donde pondremos todas nuestras cosas. Ahora hagan lo mismo con la madera restante poniéndole silicona en la orilla de la madera para después pegarla presionando con la ayuda de una regla y así quede mucho más fuerte la unión. Ya que lo hayan hecho con todo el contorno, ahora tomen sus tijeras y corten el excedente tal y como lo hicimos con la otra. Solo dejen un pedazo adicional ya que ese es el que pegaremos a las otras maderas. Pero ya que terminen de recortarlo se debería de ver más o menos así. Ahora a reserve. Después vamos a tomar nuestras dos maderas que están pegadas y las vamos a poner sobre una tela y en la forma de triángulo que les decía y del ancho que ustedes los necesiten. Que en mi caso es como de 10 centímetros en la parte más abierta. Ahora delineen con el plumón dejando unos 2 centímetros extras hacia afuera de las maderas tal y como se muestra en pantalla. Ya que lo tengan así ahora tomen sus tijeras y poniendo dos telas una encima de la otra corten sobre la línea que acabamos de marcar. Lo hago de esta manera ya que así corto las dos que necesito al mismo tiempo. Así ya que las hayan cortado deberían de tener sus dos triángulos tal como se ven aquí. Ahora ya solo pongan un poco de silicón de preferencia en la orilla de la madera grande y no como yo lo hice aquí en el triángulo ya que será mucho más difícil de poner. Pero ya que se lo hayan puesto peguenlo muy bien en la orilla donde está solo la tela y presionen muy bien con la regla para que se fije mucho mejor. Hagan lo mismo con el otro lado pero ahora sí poniendo el silicón en la parte de la tela en la madera más grande y después peguen el triángulo tal como se ve en el video. Al igual que con el otro presionen con la ayuda de una regla para que se meta el tejido de la tela y se fusionen. Ahora antes de terminar de pegar lo que será nuestra bolsa o compartimento para guardar nuestros accesorios, vamos a pegarle un pedazo de tela para que podamos meter cosas más delgadas como son controles, el teléfono o alguna otra cosa que ustedes consideren que puede ir ahí. Ya que lo hayan pegado deberían de tener una pequeña bolsa tal y como la que les muestro. Después y ya para terminar solo peguen lo que resta de nuestro triángulo a la otra parte de la madera, tal como se los muestro en pantalla. Aquí es un poco más difícil ya que está pegado y tenemos poco espacio. Así que procuren hacerlo con precaución para que no se vayan a quemar ya que el silicón está muy caliente. Pero ya que lo hayan terminado de hacer les debería de quedar de la siguiente manera. Que como ven ya podemos darnos una mejor idea de cómo quedará nuestro organizador. Ya para unirlo todo, solo pongan bastante silicón en la orilla que dejamos como sobrante en nuestras dos maderas para que ya que lo hayan hecho, poner justo encima la otra madera igual en la parte extra que dejamos para pegarla. Al igual que con las otras, solo presionen con una regla para que se peguen lo mejor posible. De esta manera ya que se seque perfectamente les debería de quedar más o menos así. Que como ven ya está lista para usarse y lo mejor de todo es que la pueden plegar por completo y guardarla en donde ustedes gusten. Y como ven ya se le puede poner de todo lo que ustedes quieran, como los controles de la televisión, libros y hasta una tableta o una laptop. Lo que ustedes quieran tener a la mano. Pero mejor veamos cómo es que podemos usarla. El principal uso y el que se me hace el más útil es que vamos a tomar la madera que está por separado o que no está en forma de triángulo y esta la van a meter debajo de su colchón en el lado que ustedes vayan a poner sus cosas. En este caso es el lado de mi esposa. Que ya por los controles, su celular y otras cosas que tenía en su bureau ya lo tenía lleno. Así que de esta manera le queda este organizador en donde podemos poner todo lo que usamos regularmente. Aquí como ejemplo puse los controles de la televisión y decodificador, los libros y la tableta que usa mucho mi esposa. Y como pueden ver que aunque mi colchón es muy grande o ancho y queda muy bajo, aún así al estar acostados podemos tener acceso a nuestras cosas y sin que nos estorben más en nuestro bureau. Claro que si ustedes tienen una base más grande y el colchón más delgado les quedará más que perfecto. Otra forma en la que lo pueden usar que este no es el ejemplo perfecto es en su sala. Pero en esta que no es de cojines no se puede poner igual. Pero funciona de la siguiente manera. Ustedes levantarán el cojín de la suya y pondrán ahí la tabla que viene sola y después pondrán encima los respectivos cojines. Que tal como se los menciono aquí solo es de ejemplo y por eso pongo esos ahí. Pero como ven así podrán tener lo que ustedes quieran tener a la mano y sin que les estorben otra parte de la sala ya sea en los descansabrazos o inclusive en las mismas piernas y que se termine perdiendo porque se mete en los espacios de los cojines. Así que sea como sea es una manera muy práctica de tener todo bien organizado y sobre todo a la mano para cuando lo necesiten. Así que diganme en los comentarios si es que les gustó y si lo harían ustedes para sus cuartos o salas de su casa. Como ya saben si les gustó este video denle manita arriba, suscríbanse, compartan con todos sus familiares, amigos y conocidos, denle like a la página de Facebook, síganos en Twitter, véanos en Instagram y chequen los demás videos ya que les aseguro que alguno de ellos les será de muchísima utilidad. Gracias por vernos y ojalá les haya gustado este consejo. Como siempre nos vemos en los próximos videos. Gracias. 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 Gracias.